¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video dominguero. Si no me conoces, mucho gusto. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un video nuevo los jueves y los domingos. Y como pueden ver, este video va a ser un poquito diferente porque los llevo así tipo vlog. Él es mi esposo. Y hoy vamos a hacer unas fotos para TAT Company. TAT Company es nuestra marca de ropa y zapatos. Entonces vamos a hacer unas fotos con modelo y realmente las vamos a hacer nosotros porque nos apasiona mucho la fotografía. No somos profesionales, pero queremos compartir con ustedes como esos pequeños tips y cosas que hemos aprendido para organizar y planear una sesión de fotos. Y obviamente después tener un Instagram muy, muy lindo. Así que sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Lo primero que yo hago siempre en cualquier cosa que voy a hacer, ya sea diseñar un feed de Instagram o tomar unas fotos, siempre busco referentes de inspiración porque me parece que es súper importante mirar qué están haciendo las marcas alrededor del mundo o mirar ciertos estilos, ciertas formas de expresiones artísticas. Y de esta forma al reunirlos puedes inspirarte un poco más sobre tu idea. Entonces, por ejemplo, yo acá saqué varias fotos de Pinterest. Yo lo que busqué en Pinterest fue como shoes for a shoot. Y pues por acá tengo esta, tengo esta que es con un chico, pero vamos a tener es una chica. Entonces, digamos que ya sobre esta base yo podría construir mucho mejor, pues cómo va a ser la producción de fotos y cómo vamos a desarrollar todo esto para optimizar y poder tomar muchas fotos en el menor tiempo posible. Cuando yo saqué todas estas fotos, las enumeré. Entonces, aquí puse como los productos que vamos a fotografiar. Y también puse qué referente me sirve para ese producto. Esto es súper importante porque hay muchísimos productos que tienen que tener como cierta estética, entonces tú te puedes inspirar en otras fotos para crear fotos para tu propia marca mucho más atractiva. Y después lo que hice fue tratar de escribir cómo optimizar al máximo los looks. Es decir, qué looks va a tener mi modelo, cómo vamos a combinar los zapatos, los accesorios y las cosas que queremos promocionar con esos looks para que ella no tenga que tener demasiados cambios o que, por ejemplo, ella se cambie, tomemos la foto, luego haga otro cambio, luego tengamos que volver al cambio inicial porque la idea, como les dije, es optimizar tiempo. Ahora vamos a definir las locaciones. Las locaciones que elegimos fue un parque que es bastante popular aquí, se llama el Parque Lleras, normalmente es de vida nocturna, pero en las mañanas tienen lugares cerrados y estos lugares tienen puertas muy bonitas, además también hay unas escaleras, entonces se puede recrear un ambiente bien, bien urbano. Y a ver qué más tenemos por acá. Sí, tenemos básicamente ese parque, vamos a ir a otra calle que es de diseñadores, entonces por ahí vamos a estar tomando las fotos y pues ya nos vamos a encontrar con la modelo y ahorita nos vemos. Bueno, ya estamos por acá en el lugar de las fotos, ahí está Karo, Karo es nuestra modelo, la voy a enfocar. Ya hicimos algunas fotos en este lugar contra la calle y también acá que está, es como una fonda, como algo así, pero los colores nos gustaron mucho para las fotos. Ya aquí vamos a poner este otro lugar como locación. Sí, esa. Vamos a ver qué tal nos salen las fotos. Bueno, ya aquí estamos en esta pared que nos pareció súper bonita y que contrasta muy bien con los tenis, la chaqueta y las gafas, como para darle un ambiente súper urbano. Entonces lo importante es afinar súper, súper bien el ojo para poder encontrar lugares que a simple vista no van a quedar chéveres, pero que en realidad sí son súper fotogénicos. Bueno, acá nos encontramos con este carro antiguo que combina súper bien con el outfit que teníamos planeado para los tenis amarillos. Así que, como siempre, buscando oportunidades para tener mejores fotos. Y bueno, ya terminamos las fotos por hoy. Ya nuestra hermosa modelo se fue. Ay, estaba cool. Aquí esta pared también hubiera sido cool. Pero bueno, ya vamos a ir a almorzar porque está haciendo mucha, mucha hambre. Y cuando llegue a la casa, les empiezo a mostrar el proceso de edición. Hay que retocar algunas cositas en Photoshop, algunos ajustes de color y ya como el filtro que le da la armonía a nuestro feed de Instagram. Entonces vamos a almorzar. Y ahorita nos vemos. Yo estoy muy cansada. Bueno, ya estoy por acá, de vuelta en mi casa. De hecho, estoy por acá hace bastante rato. Son las 11 y 6 de la noche. Y pues hemos editado ya varias fotos. Les voy a contar un poquito cómo es este proceso porque me parece muy chévere la forma en la que lo estamos haciendo y tal vez pueda ser útil para ti también. Si tienes una marca o si de pronto quieres mejorar un poco las fotos de tu Instagram, no sé, cosas así. Resulta que yo antes editaba las fotos de mi Instagram y las fotos de Tad Company con una aplicación que yo les mostré en un video de cómo edito mis fotos para Instagram que se llama BSEO o Vesco o Vasco o no sé. ¡Vasco! Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Que por ejemplo, para mis fotos sí me gustaba muchísimo, todo funcionaba súper bien, pero para Tad lo que yo quería era como darle un efecto chévere a la foto, pero, por ejemplo, si los zapatos eran plateados, que se siguieran viendo plateados, si los zapatos eran dorados, que se siguieran viendo dorados, porque al final la fidelidad del color en los productos es súper, súper importante. Por esto empecé a buscar, a mirar cómo editaban las fotos personas súper expertas, cómo hacían esto de una forma más profesional y aprendí que casi todos lo hacen con Lightroom. Lightroom. Lightroom es... Lightroom. Lightroom, es muy difícil de decir. Es un programa de la suite de Adobe, es decir, es como compañerito de Illustrator, Photoshop y este tipo de programas de diseño un poco más avanzados y lo que hace es que te permite configurar el color desde una, pues como de una forma mucho más profesional y además, si tú quieres seleccionar, por ejemplo, que los zapatos no pierdan el color o no tengan cierto preset que ya aplicaste o que la cara no se vea tan saturada, entonces lo puedes hacer perfectamente, no hay ningún problema porque te permite seleccionar las partes. Y pues otra cosa que aprendí durante este proceso de aprendizaje, que aprendí durante este proceso de aprendizaje, es que ellos utilizan presets, es decir, hay personas súper expertas que crean unas configuraciones preestablecidas en Lightroom y lo que hacen con esto es que tú los puedes descargar, los instalas en tu programa de Lightroom y ya los puedes aplicar a las fotos. Entonces les voy a mostrar cómo quedaron las fotos de TAT editadas. Bueno, como pueden ver, estoy por acá editando en mi cama, entonces este es el programa, se llama Adobe Lightroom. Lightroom, es muy difícil de decir, Dios mío. Bueno, esta es la foto original. La verdad es que los colores quedaron súper bonitos, esta cámara con la que tomé esta foto es esta con la que estoy grabando, es una Canon, ¿cómo se llama? G7X. G7X. ¿G7X? Sí. Powershot G7X. G7X Mark II y capta muy, muy bien los colores, pero además les voy a mostrar como el retoque que se le hizo. Hacemos que los colores se vean más intensos, que se vea un poquito más dramático. Aquí también, por ejemplo, en esta, sin editar, con la edición. Entonces, la idea es tratar de realzar mucho más los colores, de hacerlos más vibrantes, que las fotos se vean un poco más llamativas y pues obviamente que al combinarlas con nuestro feed de Instagram, todas sí tengan una muy buena combinación. Y pues para cuando ustedes vean este video, yo creo que ya hemos subido una o dos fotos en arrobatatcompany para que vayan y miren el resultado. Igual a lo largo del video les voy a estar dejando pues algunas foticos como referencia para que vean y me cuenten qué tal les parece. Como les conté al principio, no somos fotógrafos profesionales, simplemente somos bastante apasionados por el tema de la fotografía y nos gusta ensayar, aprender, que las fotos se vean muy naturales y pues ese es el estilo de vida que queremos reflejar en TAT. Como que no demasiado Photoshop, no demasiado retoque, que la foto quede perfecta, no, sino que sea como en un ambiente urbano con colores chéveres y pues principalmente eso es lo que queremos transmitir con la marca. Yo espero que te haya gustado muchísimo este video. Recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como TatiUribeM que también puedes seguir el canal de vlogs que tengo con mi esposo que encuentras como TatiUribe y Cristian Vlogs. También subimos videos varias veces a la semana y pues que tú y yo nos vemos este jueves. ¡Chao!